¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí están sus palabritas de parte del señor Roberto, también se hace presente con dos rumas de cerveza con mucho cariño y mucho amor también para los señores mayordomos, para Michel Sotomayor Chukiyanki y para Rosario Sotomayor Chukiyanki. Y vamos a escuchar las palabras de agradecimiento también de parte de nuestra mayordoma Rosario Sotomayor. ¡Adelante! Teo Roberto, tea Envira, gracias por acogernos aquí en su lindo lugar. Gracias tío, gracias tía. Gracias por brindarnos su cariño. Bueno tío, hay que servirnos. Ya tía, por favor. Claro, fueron las lindas palabritas de agradecimiento también de parte de los mayordomos. ¡Que viva los mayordomos! Claro, y los aplausos. Ahí está la rica y apumante de cervecita. El néctar me encanta. Y a seguir bailando y gozando, también nos encontramos. Y a la gran felicidad de parte del señor Rodolfo y Chimil de Poza. ¡Que viva los mayordomos! ¡Y ahora! ¡Y vamos, vamos! ¡Vaya ropa Rosario Sotomayor! ¡Chimil de Poza! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! Y ahora, a bailar, a bailar, a aguazar el compás de la banda internacional, donde está el bancario, llegamos a chicas a bailar, a aguazar con esa prosa y grigancia. ¡Gracias! 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 ¡Ahí están, aguantaditas ahora! Esa ciudadina de Tomayor Romo Dos pino en tres Vincenzo Santo Mayor Yuki Yankee Yuki Yankee Yuki Yankee Yuki Yankee A Rodolfo Sotomayor Lapa Yuki Yankee Ahí van el cabezano, los señores mayordomos Dos mil veintitrés Rosario Santo Mayor Yuki Yankee Y nuestro mayordomo Vincenzo Santo Mayor Yuki Yankee Y esa vuestecita ¿Y dónde está la guapiaída? Y así se baila, se goza Al compasar a la Banda Internacional Con un veintal guancayo Y esa guapiaída ahora Ahí está la guapiaída de los mayordomos Como hace guapiaída Aquí en la belleza turística del Valle de Mantaro Aguas querido Yuki Yankee 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 agarro megría a quien viva fe el señor Rodolfo Sotomayor Lapa. Y desde el cielo derrama tu bendición para tu linda esposa Lidia Chukiyanki Aliaga, para tus hijos, para Michelle, para Rosario, para Charles Pablo, para Ananis, para Fax Sotomayor Chukiyanki. Ahí está la prosa y elegancia de parte de los Tromayordomos 2023. Michelle Sotomayor Chukiyanki, Rosario Sotomayor Chukiyanki. Y esa vueltecita, esa prosa, esa prosa, es elegancia. Así se baila, se goza, aquí en la tierra rarita de Aguac. Aguac, la belleza turística de Bayer Mantaro. Estas son nuestras fiestas, los cumbristas. Que se baila, se goza y honor, a la Santísima Cruz de Mayo. A Tamarca, Aguac. La banda que me va a acompañar, el día que yo me muera, ya está contratada, cancelada. Y esa guapia ida, ahora. Que bonito, ahí está la guapia ida, nuestro mayordomo. 2093, Michelle Sotomayor Chukiyanki. Y dónde está Charles, Pablo Ananis. Juan Sotomayor Chukiyanki. Juan Sotomayor Chukiyanki. Esa prosa, esa prosa, así se baila, se goza, al compás de la banda internacional, con un limpar huancayo y esa bendecita. Esa prosa, ahora es elegancia, ahí está tu banda internacional, con un limpar huancayo. ¡Gracias! 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 ¡Y esa bendecita ahora! ¡Gracias! 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 Muy bien, también tenemos la presencia del señor Miguel Cano Medina. También el día hoy se hace presente acompañada de su linda esposa, con tres rumas de esta mesa, con mucho cariño y mucho amor. Antes de hacer la entrega, vamos a tener las palabras de parte del señor Miguel Cano. Adelante, señor Miguel. Bueno, queridos familias, buenas tardes a todos ustedes. Ya ven, con mucho cariño y aprecio. Les doy este pequeño néctar para podernos brindar en estos momentos tan calurosos. Además, a Lidia y a los felinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por acompañarnos en este día! ¡Gracias! 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 Siempre nos tendremos en cuenta nosotros! ¡A Rodolfo Sotomayor, Lapa! ¡Y desde el cielo derrama tu venición! Ahora esta esposa Ahora mis hijos Y vamos Dicho ahí Ahora sí a bailar Alba Sarra se ha dicho Algo más en la Bata Internacional Juan Pintaro Bancayo Y saludos Para la señora Lidia Chiquiyangui Galiaga Para sus hijos Para Mishael Rosario Charro Pintaro Bancayo Pintaro Bancayo Chiquiyangui Pintaro Bancayo Pintaro Bancayo Chiquiyangui Pintaro Bancayo 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 que nos enseñó el significado de la amistad, unión y el trabajo honesto. En compañía de mi hermosa madre, Lidia Chupillán, que le haga. Acá presente, tus hijos padres, te rendimos un pequeño honor al gran sacrificio que nos brindaste con tu trabajo, dándonos una educación a cada uno de nosotros, en compañía de tu fiel compañera, que es mi madre, Lidia. Gracias, Padre. Sé que desde el cielo nos acompaña, nos bendices. Muchas gracias, Padre. Desde el cielo hasta el infinito es nuestro amor eterno, tus hijos y tu hermosa esposa. Muchas gracias. Muy bien, ¿y dónde están los aplausos? También para Charles, ahí estaban sus lindas palabritas. ¿Algún familiar, Omar, que quiera decir sus palabritas? Adelante, mamita, buenas tardes. Buenas tardes, sobrinos, sobrinas. Mi estimada Lidia, Rodolfo, te fuiste para adelante, pero dejaste un ejemplo a tus hijos, a tu esposa. Qué lindos trabajan. Le has dejado un ejemplo hacia adelante para que sigan tus hijos. Eso me da una alegría para mí. Y ahora con orgullo, acá nos sentimos alegres con tu esposa y tus hijos, acompañando. Tú fuiste el padre, que daste un ejemplo a todos para el trabajo, para toda nosotros, la familia. Y nos sentimos alegres. Tus hijos nos están haciendo la fiesta. Estamos todos acompañando. Rodolfo, cualquier rato nosotros también. Dios, cuando nos llame, estaremos a tu lado. Nos guardarás a un sitio, pero también seguiremos trabajando mientras estamos en vida, hasta donde podemos. Gracias. Queridos hijos, aquí sobrina Marisol, sobrina Jaime. Gracias por este homenaje que les enviamos a mi esposa. Ya se le va a hacer que mañana pasada se cumple ya 16 años por su nacimiento y vuelvo a su. Muchas gracias. Y es cierto. Nos va a partir. Tú nos diste un ejemplo. Viste un padre recto para tus hijos. ¿No te gustaba que tus hijos sean unos malos hijos, unos malos hijos, unos hijos suciosos? Querías que tus hijos sean ligeros. Y querías que hagan todas sus cosas ligeramente. Nunca le has consentido cosas malas a tus hijos. Y ahora eso lo estamos siguiendo. Gracias por el jefe que le dijeron a tu mamita. Claro que sí, también muchas gracias por sus lindas palabritas, apenas su linda esposa, la señora Lidia Chupianchi. Un abrazo a los hermanos, agradeciendo de corazón. Acá falta el hermano menor, Pablito, Juancito, pero él siempre está con nosotros. Por más que nos separen la distancia, seis hermanos, una hermosa mujer. Vida por la familia, nosotros no hay ocho que hay aquí. Hip-ra! 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 Si acaba. Hip-ra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está rico Santiago! ¡Y los obreritos arriba! ¡Ahora! ¡Esa guapiarita! ¡Ahí está la 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 guapiarita! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ya quedó chicos. Gracias. 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 ¿Qué bonito? Se baila, se goza, se guapa. Aquí en la tierra rarita de agua. La belleza turística del valle lo más caro. La belleza turística del valle lo más caro. Y vamos. Y vamos. Esa proeza, esa proeza. Es elegancia. Vamos, muchachos, con ganas a bailar, a gozar, se ha dicho. ¿Y dónde está la guapiadita? ¡Ahí están los bailinos! ¡Van a bailar! ¡Van a gozar! ¡Al compás de la Arambanda Internacional! ¡Bonumental Huancayo! ¡Van a bailar! ¡Esa prosa es elegante a señores mayordomos! ¡Y esa guapiadita! Así se vive nuestras bonitas costumbres y tradiciones aquí en la tierra linda de agua ¡La belleza turística del Valle Hermandaro! ¡Ahí están los mayordomos 2023! ¡Bailando y basando! ¡Vamos, vamos! ¡Bichael, Sotomayor, Chucky Yankees! ¡Rosario, Sotomayor, Chucky Yankees! ¡Y esa vueltecita! ¡Y saludamos para Charles, para Pablo, para Annalise, para Frank Sotomayor, Chucky Yankees! ¡Y en el cielo, Rodolfo Sotomayor Lapa! ¡Y donde está la señora Lidia, Chucky Yankees! ¡Aliaga! ¡Ahí está la guapiadita! ¡Así lo bailamos, así lo gozamos! ¡Y en nuestra bonita festividad! ¡La fiesta patronal en honor a la Santísima Cruz de Mayo! ¡Hacemos el ingreso también a su domicilio de Nino! ¡Piñas Solano! ¡El día hoy nos brinda con mucho cariño y mucho amor! ¡Es rico, segurito, almuerzo! ¡Para toda la linda familia y los amigos! ¡Quién es el día hoy nos acompaña a celebrar nuestra bonita festividad! ¡La fiesta patronal en honor a la Santísima Cruz de Mayo! ¡Andamarca, Aguac! ¡A la fiesta patronal! ¡A la fiesta patronal en honor a la Santísima Cruz de Mayo! ¡A la fiesta patronal en honor a la Santísima Cruz de Mayo! Gracias, gracias y esos aplausos. Gracias a todos sus hermanos y sus tíos, ya degustando la rica Sofita de Menestrón, que también nos brinda el señor Nino, con mucho cariño y mucho amor, acompañada de su linda esposa. Buen provecho, buenas tardes, caballero, buenas tardes, buen provecho con todo, provecho, provecho, que aprovecho. Y también por este lado nos encontramos con la banda Monumental Huacayo, también degustando el rico, a su boleto y el marzo. Es lo que se olvidaron la carne en que se encuentran. Buen provecho caballero, provecho, provecho. Buenas tardes, buen provecho, provecho, aprovecho con toda la linda familia. Vamos a seguir degustando la rica Sofita de Menestrón, también que hoy nos brinda con mucho cariño y mucho amor al señor Nino Piñas Solano. Buen provecho, caballero, provecho, provecho. Ahora, caballero, buen provecho, 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 caballero, con la rica Sofita de Menestrón. Buen provecho. Ahora, mamita, buenas tardes, buen provecho, aprovecho con toda la linda familia. Buen provecho, aprovecho con la rica Sofita de Menestrón. Aromita, buen provecho, buenas tardes, buenas tardes con todos. Y buen provecho con la rica Sofita de Menestrón. Ahora, mamita, buen provecho, caballero, buenas tardes, buen provecho, aprovecho. Ay, muy contento, vas a alegrar también toda la linda familia, ya, degustando a rico Sofita de Menestrón, al almuerzo también que hoy nos brinda con mucho cariño y muchas gracias. Buen provecho, buenas tardes, buenas tardes, buen provecho, provecho, caballero, provecho, señorita, provecho. Ahí están los amigos, los familiares también distribuyendo, es rico, es un bonito almuerzo. Bien, en el segundo plato tenemos el rico Chicharrón Colorado, para poder gustar también con toda la linda familia. Buen provecho, buen provecho, aprovecho con el rico Chicharrón Colorado, y este es el mayordomo, muy contento, alegre y feliz. Y ande gustando el rico Sofita de Menestrón, buen provecho, aprovecho con toda la familia. Buen provecho, aprovecho, aprovecho. Buen provecho, buen provecho, buen provecho, buen provecho, buen provecho, chicharrón Colorado. Buen provecho, Sofita, aprovecho. Bueno, buen provecho, servido, servido. Muy bien. Y ande gustando también con famouso, que le gola nos brinda con mucho cariño y mucho amor. Y el amigo Nino y su linda esposa. Un provecho, un provecho, aprovecho. Buen provecho, buen provecho, buen provecho, con rico Chicharrón Colorado. Con mucho cariño y mucho amor a toda la linda familia. Aprovecho, aprovecho, aprovecho. Muy bien, aquí tenemos el dinero en efectivo para la señora mayordoma y para nuestro mayordomo 2023. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.